que ya tienen que las personas, en cierto punto ya tienen que ponerse a ver sus pros y sus contras. Por eso, los vamos a dejar con Javier Queiroz, que es dueño del garaje, que es un taller de GNC, para ver cuál es su pensar acerca de este tema. Javier, teniendo en cuenta la subida del combustible, ¿han habido más consultas para instalar tubos de GNC? Sí, consultas ha habido muy pocas, pero realmente cuando uno le dice a la gente el valor de un equipo que supera casi los 700.000 pesos y que hoy, por ejemplo, no está la tarjeta, es muy difícil. La gente se va. Esta semana se ha vendido uno. Nada. Y más o menos, por ejemplo, lo que es el mes, más o menos, es ese número, entre 2 y 3, más o menos. Pero, como mucho, como mucho, ha caído profundamente la venta de equipos, por el valor del equipo, el valor del GNC. Bueno, hoy parece ser que al subir la nafta tanto, puede ser que se venda más, pero no, la gente no invierte en un equipo de gas. Es muy caro. Es muy caro. Si compró una moto, creo yo, no sé. En cuanto a lo que es, bueno, entonces ya la venta está super mermada. ¿Y cuál es la solución o de qué manera se puede subsistir en un taller? Mirá, hoy de los talleres están subsistiendo algo, es algo realmente increíble. Es decir, de la oblea y de la prehidráulica. Pero la oblea no aumenta, no ha aumentado, cuesta menos que un kilo de carne, 8.000 pesos. Entonces, realmente, por vos, para mantener un local con los impuestos al día, alquiler, empleado y demás, se hace, si no le agregás otra cosa, está fundido. Esa es la realidad. La expectativa nuestra que no aumente, pero ya han anunciado que aumenta. Y va a aumentar una suma importante dentro de las energías del 700%. La expectativa que tenemos es, como siempre dicen, dicen y no dicen nada. Entonces, en realidad, no saben ni para dónde salir corriendo. Hoy estás esperando. Entonces, ahora solamente lo único que, justamente, como usted dice, queda esperar y ver cómo va a evolucionar el negocio. Sí, en provincias más grandes, sin duda, o en la capital, funciona porque las distancias son mucho más grandes. Pero San Juan es chico. Si yo te hago sacar ahora vos 700.000 pesos, lo pesas 100 veces. Y más en un coche nuevo. Entonces, en cualquier coche saldría lo mismo, sea un poco más viejo, sea más nuevo. Hay muy poca diferencia entre un equipo de quinta generación y de tercera o cuarta generación. Es mínima la diferencia. O sea, no implica no ponerlo. Pero los valores se han ido muy altos. Y el otro tema es que las estaciones de gas no paran. Aumentan, tienen un margen muy grande de ganancia. Es una discusión que yo tengo siempre con los estacioneros. Y es muy grande. Es el único combustible que nunca fue regulado ni fue verificado su ganancia. Y es el combustible que usa la gente trabajadora. No lo usa una persona que no lo necesita. Todos sabemos que se usa por barato, no por cómodo. Y bueno, sucede eso. Es muy poca la venta. Y hasta allí la palabra entonces de Javier Queiroz, dueño de uno de los talleres de GNC que funciona en la provincia de San Juan. Hay que tener en cuenta que no solamente se trabaja en lo que es la instalación del equipo de quinta o sexta generación, que prácticamente son los que se están buscando en este momento, sino que además se tiene que contar con una oblea de verificación de cada uno de los elementos. Hace todos los años. Hace todos los años, exacto. Y eso es principalmente de las consultas que más tienen estos lugares. Porque, por ejemplo, me decían a mí que por ahí no salían tantos tanques, pero sí salía mucho lo que era la oblea, que es una verificación, para ver que esté todo en regla. Sí, hay que tener cuidado con los equipos. Así que, bueno, esta es la información. Por otros talleres también nos informaron que en esta semana, debido justamente al último incremento, se habían reactivado las consultas de los diferentes consumidores de la provincia de San Juan. Sin embargo, bueno, había que esperar. Siguen siendo los números bastante elevados, entre 700 y 800 mil pesos, lo que cuesta la instalación de cada uno de los equipos. Y luego están todas estas verificaciones anuales que se deben realizar. Y el GNC también había tenido un impacto en el aumento en su costo en los últimos días. Así que era todo un reacomodamiento de precios en este sector puntualmente. Ha estado muy complicado lo que es el sector justamente de combustibles. Y por eso se espera también que haya tal vez otro aumento más. Pero eso ya lo vamos a tener porque tenemos también una nota. Pero no la vamos a sacar hoy. No, no, no. Todavía no. Pero sí hablan desde la Cámara de Combustible de la provincia. No son quienes forman los precios, pero sí explican cuál es la situación en la provincia de San Juan y cómo va a continuar en el resto del país, no solamente en San Juan. Exactamente. Vamos a continuar con...